Un momento espectacular que sabemos que a ustedes les encanta, es cuando recomendamos estupendos libros, vean esto, después de la muerte de su padre, la vida de Luciana Santamaría dio un giro dramático, ella, su hermana y su madre se vieron obligadas a cambiar una vida de lujos por una más modesta, la soledad, el desamparo, la incomunicación, llegaron para quedarse, haciendo temblar a todo, todo a su alrededor, eso se llama justamente la lluvia guarda secretos, hablemos ya de literatura. Y para eso es aquí el autor de este libro, que es historia de un tema real, y es Antonio Ortiz, maestrazo, bienvenido, ¿cómo va todo? ¿Bien? Oye maestro, qué buen libro, bienvenido como siempre por acompañarnos, gracias, qué bueno tenerlo con nosotros para hablar de este libro que es La lluvia guarda secretos. Pero antes de todo, Antonio Bogotano, cuando inicias el tema, ese ejercicio, ese don que tienen algunas personas que para mí es maravilloso y siempre chapó, de poder sentarse a escribir historias. ¿Cómo nace esta historia en tu vida? Era muy niño, yo sé, y realmente tenía un problema de bullying, me hacían mucho bullying en el colegio cuando estaba pequeño, y yo llegaba todos los días a la casa y tenía un cuaderno de esos, cuando le compraban a uno los cuadernos y le sobraba a uno, y ahí empecé a escribir cómo me sentía, si me sentía bien, si me sentía mal, trataba de escribir poemas y cosas así, y así nació, digamos, como mi afición por escribir, ¿no? Por escribir. Esta que tenemos aquí en la mano justamente, La lluvia guarda secretos, ¿saben qué, señores? Es la historia real. ¿Cómo llega esta historia para tener este libro? Además, ¿qué, señores, atrapa? ¿Cómo llega? Bueno, yo tengo varios libros, Maleducada, La extraña a mí, Lo que nunca te dije, todos han sido basados en hechos reales, llevo 30 años como docente, y estas son historias que le han sucedido a mis exalumnos, ¿no? O personas muy cercanas a ellos, y entonces así nace esta historia. Creo que cuando uno involucra en las historias a la familia, esos cambios repentinos que se dan en la vida, que estamos un día aquí, otro día abajo, hace que todos nos conectemos con esa historia. Sin hacer espobiliar, por favor, hablemos un poco de qué nos vamos a quedar cuando leamos La lluvia guarda secretos de Antonio Ortiz, que nos acompaña hoy aquí. Bueno, La lluvia guarda secretos es la historia de Luciana Santamaría, una chica de unos 15, 16 años, que nos cuenta cómo un hecho en su vida, cómo fue la pérdida de su padre, nos hace cambiar prácticamente de estilo de vida, y una de las cosas más maravillosas es que básicamente este es un manifiesto de lo difícil que es ser niña, de lo difícil que es ser una mujer adolescente, habla sobre las expectativas que tiene la sociedad, sobre el cuerpo y el cabello y el rostro de las mujeres, el físico básicamente, y la autopercepción. Habla de los trastornos alimentarios como son, por ejemplo, la anorexia, la bulimia y la vigorexia. Ok. Aquí, abriendo el libro, me encontré con la página 105, y dice, el lobo siempre es el malo de una historia. Mal contada. ¿Saben qué me llama la atención? Cuando uno revisa lo que pasa en Colombia y en América Latina, que nos ven hasta ahora, gracias por estar siempre conectados, y es ver, por ejemplo, como los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, tienen justamente eso, son víctimas de bullying, se vienen amenazados de muchas formas. ¿Este libro fácilmente lo puede leer un joven hoy en América Latina? Claro, totalmente, porque se va a sentir identificado, independientemente de las situaciones, digamos, de dinero o la escasez de este, en la adolescencia es, ha sido y siempre será la misma, lo que cambia es el contexto, ¿no? Y en estos casos, por ejemplo, tenemos es que las inseguridades, las amplifica, pues, las redes sociales, ¿sí? Normalmente un chico se va a comparar en Instagram con otras personas, o una chica se va a comparar en TikTok con otras personas, y eso es lo que hace que todas estas inseguridades se amplifiquen. Creo que siempre lo hemos dicho aquí, mi estimado Antonio Ortiz, con este libro maravilloso, La lluvia guarda secretos, y es que debemos incentivar siempre que los pelados aquí en Colombia, América Latina, en tantos lugares del mundo, cada vez se acerquen más a la lectura, que le dan mucho más. Cuando alguien lee un libro, la verdad es que la vida le cambia, le llena de ideas, la cabeza, imaginación, lo impulsa a hacer nuevas cosas. ¿Cómo podemos invitar hoy, Antonio, que escribes tantos libros a los jóvenes para que cada vez lean mucho más? Bueno, una de las cosas más importantes es que lean sobre lo que quieran leer, sobre si les gusta el fútbol, lean sobre eso, si les gusta la música, lean sobre eso, si les gustan los videojuegos, lean sobre eso. Encuentren un libro que les guste. Uno de los problemas que tenemos es que les imponemos que leer, y eso, pues, obligado a nadie. Nadie, por Dios. Entonces, leer, por ejemplo, empezar, si no le gusta algo con mucho texto, pues una novela gráfica es la entrada para todo eso. Y ¿sabe qué piensan bien? Es fundamental el ejemplo. Un papá, un mamá no puede exigirle a su pelado, a su hijo, a su hija que lea si nunca lo ve leyendo, si en la casa no hay un libro y por un accidente, no hay un periódico. También, papá, demos ejemplo, y eso va conectando a los niños con la literatura, y eso me encanta. Antonio Ortiz, ¿dónde conseguimos ya? La lluvia guarda secretos. En todas las tiendas panamericanas del país, en librería nacional, Busca Libre, en todos lados lo pueden encontrar. Perfecto. A leer. Voy a traer aquí esa frase que me encanta, Camila, robo siempre, de Norberto Vallejo. El que lee un libro no vuelve a ser el mismo. Lean más. Antonio, papá, yo me he ido siempre. Qué maravilla. Gracias por acompañarnos. Buen libro. Ese es el mío. Usted es el suyo. Ese es el mío. ¿De cierto, Camila? Ese es el mío. Aquí lo guardo. Lo guardé. Lo escondí. Eso. Muy bien. Hermanito, gracias. Me dijeron tú, me lo robé. No, me lo robé en el... No, mi producto de la ley, no. No, un obsequio, señor. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Y a la vuelta vamos a hablar de cómo todos podemos ser conscientes de poder cambiar, de ser mejores. Eso a la vuelta con una de las grandes actrices de este país, señores. En minutos. ¿Un café? ¿Le invitamos el café a esta gente? Tomen café. Sí, lo invitamos. Ya venimos. No, es lo comienza. En